Este miércoles 6 de noviembre, desde las 9 y media de la mañana en el Teatro Municipal de San Vicente y con la presencia del administrador municipal, Pablo Silva Amaya, el director regional de Cercotec, Sebastián Osorio y otros dirigentes relacionados con el área de negocios, emprendimiento e innovación siguió a cabo en el Teatro Municipal de San Vicente el foro INNOVA en el marco de la primera versión de INNOVA San Vicente 2019. En la instancia, destacados emprendedores presentaron sus experiencias personales ligadas a esta área. Es el caso de la empresaria de UBA Dulce, Adriana Miranda, quien desarrolló su relato, Volver a Empezar. Yo creo que es lo que nosotros sentimos, pero que en este momento especial tenemos que salir adelante y si mi experiencia de trabajo le puede servir a alguien que en este momento está con mucha pena, como trabado, genial. Por eso feliz de cooperar y compartir lo que nosotros como familia hemos vivido para salir adelante. Así que es un camino no fácil. No, por supuesto. O sea, emprender cuando tú no tienes un capital atrás es muy grande. Entonces, ¿qué pasa? O sea, endeudarse, los bancos, porque si no, ¿cómo? Esa es la realidad del emprendedor y que es chico. Como te decía, la verdad es que el emprendedor que no se endeuda es muy raro. Pero dentro de eso, cumplir con las obligaciones bancarias requieren de gran esfuerzo y ahí hay que ponerle todas las ganas. Y cuando tú haces el trabajo con pasión, de excelencia, tienes los resultados esperados. Y si no estás dando los resultados esperados, es el momento de cambiar. Uno no puede cambiar su norte, pero sí la forma de hacer las cosas. Algo me tiene que indicar que no es el camino. Por eso yo creo que a nosotros las señales y la evaluación constante, tú sabes que la evaluación online es muy grande. Y eso nos puede dejar, como te digo, en el primer nivel casi nacional, dentro de Booking, como dejarnos en el suelo por una persona que no le pareció. Entonces, no es bajar los brazos o no quedarte en los laureles de que, oh, ganaste este premio, tienes la mejor evaluación. No, es un trabajo que se hace día a día, con innovación, siempre mejorando y con atención de excelencia. Ese es uva dulce, un emprendimiento familiar. También expuso Víctor Velastino, con su tema de la calle a ganador del premio Latinoamérica Verde. Fue partir desde cero, fue partir desde menos algo, y de ahí a lograr, mira, más allá de los premios, más allá de esas obtenciones, el trabajo que estamos haciendo. Trabajo cuando un reciclador base deja el alcohol, cuando un reciclador base termina su estudio, creo que eso ya infinitamente paga todo el esfuerzo. Estás haciendo doble trabajo, porque estás innovando y que estás ayudando a otras personas. Sí, sí, de hecho las innovaciones están ahí. El centro de todo nuestro trabajo está en cambiar la sociedad, en ayudar a los, oye, el 85% de los recicladores base pertenecen al quintil más bajo ingreso. Es una cifra terrible. Muchos de ellos están en situación de calle. Y es precisamente eso lo que nosotros estamos cambiando. Y todas las innovaciones van dirigidas a eso. Bueno, el papel nació netamente a observar. No hay papel reciclado en el mercado. Casi todo se da para afuera. De hecho, por eso también son los bajos ingresos, los recicladores. Y de ahí nació, nació haciendo maquinaria. La idea era hacer ingeniería acá en Chile, hacer maquinaria y sacar esto al mundo. Actualmente es una franquicia. Ya abrimos la primera sucursal, la primera franquicia en Punta Arena. Ahora estamos proyectando abrir una antes de mediados del próximo año, en Guayaquil, en Ecuador. Así que ya la franquicia ya se está emprendiendo más. Suena raro, pero a mí lo mejor que me pudo pasar fue haber quebrado. Ya mirando para atrás, claro, de momento fue terrible. Pero mirando para atrás fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque ya más bajo que eso no creo que me pueda pasar algo. Dios quiera que no. Entonces cuando ya pasa algo terrible, cuando pasa algo que te juega en contra, es como volver a eso, volver a las bases y volver a pensar en eso. Entonces ya los miedos desaparecen. Lo personal es seguir expandiendo la franquicia. Quiero en lo personal abrir por lo menos unas 5 franquicias al terminar el próximo año, internacionales. Quiero empezar a exportar productos hacia Europa. Ya tenemos algunos pedidos de cuadernos que están bien interesados. Y eso, llevar nuestra marca, llevar nuestra identidad, llevar nuestra cultura y cruzar el Atlántico de vuelta con la línea Weñumapu, que significa amigo de la tierra. Y se robó este foro, Innova 2019, la primera chilena en la lista de innovadoras sub-35 del MIT, Barbarita Lara, con su exposición Innovación con Impacto Social. A los 8 años yo empecé arreglando computadores en Puerto Williams, una de las islas Navarino, una de las ciudades más australes del mundo. Y me enamoré de la tecnología y gracias a la tecnología me empoderé. A los 12 años empecé a trabajar arreglando computadores y ya en Viña del Mar me empoderé completamente y me dieron ganas de cambiar el mundo gracias a la tecnología. Y el 2010 viví mi primer terremoto y me dio mucha impotencia no poder hacer algo porque la gente simplemente después de una catástrofe se queda sin comunicación. Y me pasó eso. Mi esposo estaba en el noveno piso de nuestro apartamento, yo estaba en la casa de mis papás y no me pude comunicar con él. Sentí mucha impotencia no poder hacer algo. Y ahí creamos SIE, un sistema de información de emergencia que permite comunicar a la población afectada por un desastre incluso en que no haya internet ni redes móviles. Nosotros creamos una tecnología muy simple pero muy innovadora que permite codificar información en audio en alta frecuencia y mandarla a través de las radios para recibirla en tu celular. Aunque no tengas chip, aunque no tengas internet, aunque nada funcione, nuestro sistema sí va a funcionar. Gracias a eso soy la chilena innovadora e inventora del año 2018 y la primera chilena en estar en la lista del MIT a nivel mundial como una de las innovadoras menores de 35 años más influyentes del mundo. ¿Eres apadrinada también por la Reina de Inglaterra, si no me equivoco? Sí, yo soy fellow de la Real Academia de Ingeniería, soy becaria de la Real Academia de Ingeniería. El Palacio Buckingham desde hace unos años nos protege y nos cuida, la Reina nos da de sus recursos para nosotros poder seguir innovando alrededor del mundo y alrededor del universo para poder encontrar las nuevas tecnologías del mañana porque no solamente sirven para este planeta sino que para cualquier otro planeta. Así que estamos trabajando para poder llevar la última tecnología desde Chile hacia el mundo y poder demostrar que aunque vivas en una región, aunque vivas en una ciudad pequeña, da lo mismo, tú puedes crear tecnologías que están cambiando el universo incluso y que podamos hacer mucho más. ¿Cómo podías diagnosticar a nuestro país en el suma de catástrofes? ¿Cómo estamos? Lamentablemente yo esperaba más. Nosotros somos un país que tiene de todo, o sea, casi todas las catástrofes nos eligen a nosotros por alguna razón, es muy raro. Terremoto, incendios, tsunami, todo, erupciones volcánicas. Entonces, es raro que todavía no estemos haciendo más, todavía estamos estudiando el POS y haciendo poco del PRE. O sea, nos ponemos a estudiar lo que pasó en el terremoto, lo que vivimos, pero estamos poco preparados. En este momento el único sistema de información de emergencia que hay depende de las antenas celulares y cuando hay una catástrofe lo primero que se cae son las antenas. Últimamente hemos tenido un poquito más de estabilidad porque tenemos mayor infraestructura de telecomunicaciones, pero no podemos depender de las antenas telefónicas, sino que tenemos que tener sistemas de emergencia, de backup, de respaldo, y eso es lo que nosotros creamos. Y nos estamos uniendo a la industria para poder tenerlo en todos los celulares de todos los chilenos y de todo el mundo, ¿por qué no? Con la idea de hacer la primera red mundial interconectada de emergencia, y así si Chile se queda completamente oscura, un país hermano como Argentina, vecino, podría comunicar a nosotros en caso de emergencia. Y eso es lo que estamos haciendo, pero Chile tiene que hacer más. No podemos esperar que ocurra otro terremoto para empezar a hacer otra cosa, sino que tenemos que estar desde ahora probando, haciendo pilotaje, demostrando que sí podemos hacer más y que las universidades sí tienen que involucrar mucho más. Sobre todo en las ciudades pequeñas, donde es más fácil hacer pilotos, poder hacer simulacros, eventos, para poder entender cómo funciona esto y cómo lo podemos mejorar, y entre todo hacer una solución que permita ayudar a todo el mundo. A propósito de simulacros, ¿qué te pareció el del 10 de octubre que se hizo la Unión Nacional? Y vos con la alarma de los teléfonos, ¿es efectivo o no efectivo? ¿Qué tanto según tu mirada? Es necesario, siempre es necesario poder hacer simulacros, que la gente aprenda cuáles son los medios, cuál es la forma. Me parece que funcionó todo como debería funcionar, y cada vez que se hace uno nosotros aprendemos más de cómo funciona la comunidad y cómo nos tenemos que ayudar. Pero tenemos que entender que tenemos que llegar a todo el mundo. Es un derecho de todo estar informado, es un derecho de todo saber exactamente lo que está pasando, por eso no podemos depender solamente de los mensajes de texto de la antena celulares, sino que tenemos que abarcar todo. Y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros somos una empresa privada, tecnológica, pero que está poniendo al servicio a la comunidad la innovación, haciendo innovación social. Estamos muy orgullosos de poder decir que somos una de las soluciones digitales de mayor impacto social del mundo. Por eso tenemos dos premios de innovación mundial y por eso le estamos mostrando a Chile que sí se puede y que sí deberíamos hacer más. O sea, no es primera vez que nosotros vamos a lo NEMI y le decimos, mira, tenemos una solución hecha en Chile para Chile, y la respuesta no es como una espera, así como, ok, probémosla. Ha sido más difícil, entonces... Por eso, como si lo veremos, o deja tu currículo, no sé. A nosotros no nos interesa ganar dinero con el tema social, o sea, específicamente es para ayudar a las personas, pero cuesta mucho que te reconozcan en todos los lugares del mundo, incluso que la reina te reconozca y te proteja del Palacio Buckingham y todo lo demás, y que en tu país no crean en ti, no te den financiamiento, no quieran ocupar tu solución, y después, cuando se dan cuenta que es una solución mundial, y que todos la quieren, ahí sí te empiezan a llamar, y ahí sí te quieren dar financiamiento y todo lo demás. Entonces, como un país un poco chaquetero, pero nosotros, a pesar de eso, estamos aquí haciendo tecnología desde Chile para Chile y para el mundo. Bueno, que se la jueguen. Nosotros viajamos como tres horas para poder estar aquí en San Vicente, para poder inspirarle y para poder contarle un poco de nuestra historia, porque muchas veces pasa esto. Nosotros no nos conocemos entre nosotros mismos. El ecosistema de emprendimiento e innovación, a veces muy cerrado, pasa casi todo en Santiago, muy centralizado, y tenemos que abrirnos. Pasan las regiones, nosotros somos regiones, somos personas. Las personas, lo más importante, que no se desanimen, van a recibir muchos no, probablemente el financiamiento no va a llegar rápido, probablemente nadie va a entender su idea disruptiva, pero tienen que seguir, porque nosotros recibimos muchos no, mucha gente no creyó en nosotros, y a pesar de eso estamos cambiando el mundo. Muy contento de poder estar en esta actividad mancomunada con los diferentes actores, tanto públicos como privados, obviamente a través de la labor de la Oficina de Fomento Productivo de la Municipalidad de San Vicente, en coordinación con el Centro de Negocios San Fernando, de Cercotec, muy contento de poder establecer estas diferentes charlas motivacionales, charlas de emprendimiento, debido a la situación que hoy día estamos viviendo como país, donde las pymes han sido afectadas, lamentablemente en temas de venta, hoy día nosotros queremos motivar, queremos hacer entender a la gente que elija las pymes, las pymes son el motor de Chile, el motor de la economía, y lo que buscamos nosotros es levantarlas a través de esta instancia de conversatorio, escucharlo, y promover algunas ayudas que hoy día tiene el Estado para poder financiarlas, obviamente en capacitación, asesoría, charlas, y obviamente en subsidios que vienen. Así que muy contento de establecer este conversatorio, escuchamos las inquietudes, las preguntas de todos los asistentes, que están representados en diferentes gremios de acá de la zona, cámaras de turismo, cámaras de comercio, agrupación de artesanos, ferias de las pulgas, y obviamente diferentes instituciones. Y entendemos hoy día que las instituciones son parte de la solución, y entre sí colaborativamente podemos ayudarnos y podemos complementarnos para que las pymes sigan surgiendo, sigan levantándose. Y es el foco que nosotros estamos trabajando desde el Cercotec y obviamente desde el Gobierno Regional. Sí, ayer el Ministro y también el Presidente estableció ciertas medidas para levantar las pymes, que tienen que ver, por ejemplo, con cuatro ejes fundamentales. Uno, el tema de la banca. El Día Banco Estado también entregó algunas ayudas pertinentes con temas de crédito, con liquidez de algunos seguros también, con plazos de algunas cuotas de crédito. También el Servicio de Impuestos Internos aplazó el tema del IVA desde el mes de octubre a noviembre. También otra medida fundamental es esta campaña de Elijo Pymes, levantemos tu pyme, que entendemos que colaborativamente tenemos que elegir las pymes de barrio, tenemos que elegir a nuestro empresario de manufactura propia, locales, que hoy día nosotros conocemos. Entendemos que hoy día la situación es compleja y hoy día las pymes son el motor de Chile y el motor de la economía.